DJ Pemis Hace ya tiempo que perdí esa batalla De ignorar lo que me dice el corazón Se me nota tu recuerdo en la mirada Eres tú la cara triste del amor Aún percibo en el viento tu perfume Y me abrazo al pasado por vivir Se ha quedado nuestra historia en una nube Y me llora lo que pudo ser Y nunca fui ¿Cómo te olvidás? ¿Cómo renuncia un corazón a sus latidos? ¿Cómo seguir la vida en un nuevo camino? Sin que el amor nos pese más Que el equipaje No quedan ganas Después de esto mi ilusión no tiene alas Fueron mentiras de esos besos Que me dabas Solo tatuajes que se borran con el agua De mi amor No quedan ganas Con el deseo Y no con el alma Te juro por mi vida Te juro por mi vida Te juro por mi vida Y no con el deseo Y no con el deseo ¿Cómo te olvidás? ¿Cómo renuncia un corazón a sus latidos? ¿Cómo seguir la vida ¿Cómo seguir la vida en un nuevo camino? De mi amor Debí amarte Debí amarte Con el deseo Y no con el alma ¿Cómo seguir la vida pues? Es muy simple Si no se debe Un hombre Se debe Un som ¿EEP ton